Ahora me acuerdo cuál es la izquierda Que pendejo sos Que bien ¿Ves? ¿Ves que el karma aplica? Mierda Pendejo flester porque puta no te esperaste ah Tan estúpido sos Mira, mira, mira lo que lograste Que pendejo Me gusta, me gusta Tu forma de pensar Me gusta tu forma de pensar Ey, que te... No, la cagaste La cagaste Trague puta Trague puta No seas cabrón Era para él Ya... Ya ganó, manja Ya ganó Ya ganó Hijo de la puta más mierda Nunca había visto un hombre tan mierda Yo que le diera lo mismo a soñar la cara que el culo Y la igual a la puta Está bien Está bien Está bien Ay, que hijo de... Cuando la cambias conmigo, pues puto Cuando la cambias conmigo, pues puto No lo veas conmigo Veas conmigo No, la gran puta Árteselas, árteselas A la verga No, la mierda No, la mierda Me siento robado Ahí está, ahí está Así es, así es Pensar bien es lo que hago Hey, hey Fijoda Nah, embechele Nah Nah ¿Qué colores tenía yo? ¿Qué colores tenía yo? Amarillo creo que no tenía Se lo mamo 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 Va a ganar ese chupete Cuidado Qué estúpido Sol, Ester Coma mierda, es que vos sí que no pensabas Ah, huevo, huevo Putas Puta Está bien Está bien ¿Y qué me deja, pues? ¿Qué me deja tirar esta mierda? Que no me cae dislexico Crec que era un 6 Siiii Nooo Coma mierda feto Si tenes veneno, maje Si que tenes veneno Nooo Tiene Tiene Dale verga, que tire Que tire Hey, old man Give me everything Oh, oh Call an ambulance Call an ambulance But not for me Tiene de roja con 7 Uuuu Uuuu Poné amarillo Amarillo Hijo de Uuuu Si que tiene veneno Que venenoso, maje Que venenos Que venenos Si, 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 si Si, 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 si Cambio el color Nooo, mano Que mierda Que mierda Que mierda Que mierda Que mierda Que mierda Vamos a ver Con este perro Si no me tira el veneno Encima Hijo de Nooo Nooo Si, me has hecho sentir mal Que hijo de la gran puta Que hijo de la gran puta Que hijo de la gran puta Todo es tu culpa, lo pues Todo es tu culpa No No tiene, no tiene no tiene Tiene que cambiar Es que para pendejos no se piensa ey, no No pongan amarillo 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 comasela No pongan amarillo iiii Que buena, que buena Puta Ni verga Hijo de puta, no es violento ¿Tú que tiene el hijo de puta? Goma mierda, goma mierda Uff Hijo de la gran puta Hijo de la gran puta Hijo de la pendeja Tiene azul, tiene azul, tiene azul Tiene azul ¿Qué hiciste Salbaker? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué pendejo? No, no, no Maje no ha ganado ni una No, o sea, guacala niño, o sea, es lo que a mí me duele Bueno, hoy sí voy a ganar mierda Hoy sí Vergona Pero la verdad me he hecho violenta Ah, tu culo Ferra de mierda Interesante, interesante Qué asco, qué asco, qué asco Vamos a iniciar violenta Hijo de la puta Qué violento Mi plan maquiavélico funcionó Sí, puta madre, este hijo de la gran Es que paserote no se estudia, maje, no se estudia Bien El karma, el karma Y sabes qué, es el del artá doble No, 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 no. No, 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 no. Recordad de cuáles tenillas, pendejo Hijue de la gran puta, maje, mierda Qué lacra, qué lacra No, 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 no Toma, pendejo de puta No, no, pendejo de puta ahí está, ahí está ahí está la ay, toma mierda si que esa es una basura que hijo de puta ya basta de estupideces 1, 2, ultra violento 1, 2, ultra violento 1, 2, ultra violento ahí está ahí está Ahorita recupero mis cortes para su mierda Cambia color, cambia color, pon otro color Ahí está Ahorita recupero mis cortes para su mierda Que asco Ah, hijo de puta Gran hijo de puta Gran hijo de puta Pero más hijo de puta, este hijo de puta Que bien, que bien Por tu propio bien Vaya pues se la van a comer Ahí está No pendejo Es que estoy más deseo de un pendejo Pero sabes que, yo soy más pendejo Tienes para agregar No, no, Cero, tío No, no, que gracioso Tíremele un aplast de mierda, este huele a la lampada Como a mierda, Cero Como a mierda Como a mierda Como a mierda Como a mierda Ok Ok Ok, ok 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 Hijo de puta Upa Ok Ok Ahí está Sí No, qué pendejo Qué pendejo Qué pendejo Qué pendejo Te mando un beso en la mera cuca, mi cielo Señor, que tenga muy buen día Hasta luego Hasta luego Hasta luego Perro, hijo de puta